Los Juegos Olímpicos son una de las justas deportivas que mayor expectación generan en todo el mundo. Desde su primera edición en 1896 son muchas las historias de vida y éxito que nos ha entregado el deporte olímpico. A unos cuantos días del comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio, queremos compartir contigo alguna de las historias más inspiradoras. Acompáñanos a conocer la historia de James Cleveland Owens, mejor conocido como Jesse Owens, el atleta que desafió a la Alemania nazi. Los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 representaban para Adolfo Hitler y su Alemania nazi la posibilidad de demostrarle al mundo la supremacía de la raza aria. Sin embargo, Jesse Owens desafió a base de medallas de oro estas teorías y prejuicios. El atleta afroamericano Jesse Owens ganó fácilmente la prueba de 100 y 200 metros planos y luego dominó el salto de longitud con un impresionante salto de 8.6 metros. Fue precisamente la prueba de salto de longitud la que pasaría a la historia por su gesto de deportivismo. Durante la prueba, Owens se enfrentó a la estrella alemana Karl Luggenlund, conocido como Luz Lund. En la ronda de clasificación, Owens falló sus primeros dos intentos por desconocer la pista en la que competía. Por su parte, Lund batió el récord olímpico en su primer intento. A pesar de ser su rival, Lund se acercó a Owens y le aconsejó calcular su salto unos centímetros antes a fin de no arriesgar su intento. El estadounidense siguió sus consejos y registró sus mejores saltos para ganar una medalla de oro más. Su cuarto oro llegó en el relevo de 4 por 100 metros, en el que Owens fue parte clave en aquel equipo que estableció un nuevo récord mundial. La historia cuenta que a pesar de su brillante participación, Hitler no reconoció a Owens a pesar de asistir a varios de sus eventos como lo hizo con otros atletas. Jesse Owens escribió su nombre con letras de oro en la historia del olimpismo, demostrando que el talento y la capacidad de alcanzar los sueños no tienen raza. Yo soy Pepe Ibarra y nos vemos la próxima para conocer más historias olímpicas que inspiran.